Bueno, esto es Tirulla, provincia de Salta. Como verán, un pueblito instalado en la zona de montañas. Bien, y lo podemos observar desde el Mirador de la Cruz. El Mirador se llega caminando durante 20 minutos aproximadamente, por un camino en plena subida. Y te permite ver esta belleza que se llama Iruya. Saludos. Bueno, seguimos acá en Iruya, un pueblo de la provincia de Salta. Estamos en el Mirador de los Cóndor. Díganse lo que es esto, va llegando un poco de gente también. Acá están los muchachos que me acompañan en esta locura. Bien, nosotros arrancamos de acá el puentecito chiquito que se ve bien. Por todo el cerro de las sierras, hasta llegar acá arriba. Y esperemos que ahora en unos ratos, vengan los cóndor a sobrevolar las sierras. Bueno, saludos, saludos.